Muy buenos días a todos, continuamos aquí en Cantabria por la mañana, son la 1 y 7 minutos de la tarde y nos acompaña ya en el plató del programa José Ramón Entrargo, jefe de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria. Muy buenos días José Ramón, bienvenido al programa de nuevo después de un par de semanas, que es lo habitual de que no nos veamos. En unas semanas además en las que habéis presentado unos nuevos servicios destinados en este caso a las personas con discapacidad auditiva. Sí, fundamentalmente sordomudos o personas también que tengan cierto tipo de discapacidad auditiva y efectivamente lo presentamos el pasado día 28, concretamente fue nuestro delegado del gobierno en Cantabria, don Samuel Ruiz, acompañado del jefe superior de policía y representantes de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos y de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Hicimos un acto ahí para los medios de comunicación para que los ciudadanos tuviesen conocimiento de la implantación de este servicio en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Concretamente se refiere a un dispositivo denominado S-Visual que consiste en un dispositivo informático que, a través de gestos que realizan estas personas con discapacidad sordomudos, estos gestos son entendidos a larga distancia a través de este dispositivo informático por una tercera persona que le va traduciendo lo que está intentando denunciar o conversar esa persona al compañero que está recibiendo la denuncia en las dependencias nuestras. Eso es muy importante. Y luego, aparte de ese sistema S-Visual, también se han puesto dos bucles magnéticos, uno en la Jefatura Superior de Policía en su sede en la Avenida del Deporte y otro en López Dóriga donde se realizan también las oficinas del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes. ¿En qué consiste estos bucles magnéticos? Pues simplemente es un dispositivo mediante el cual las personas, como hemos dicho antes, con discapacidad intuitiva, se ponen unos telefonillos en los oídos y todo el ruido exterior que se produce en ese momento en los lugares donde hay mucha gente o tal, eso disminuye totalmente y a ellos les potencia esa forma de audición, esa forma de poder conexionarse con la persona que está haciendo el documento o su pasaporte. ¿Ambos funcionan ya, ambos servicios? Ambos servicios funcionan ya desde hace ya mes y medio. Lo único que, bueno, pues en connivencia con la Confederación Estatal y con la ONCE a nivel de Madrid lo hemos presentado el pasado 28 de noviembre. Bueno, pues servicios que, como decimos, ya están en funcionamiento. Ahora vamos a hablar de otros asuntos habituales aquí en el programa cuando José Ramón nos visita. ¿Cuáles han sido, como les decimos siempre, por las actuaciones policiales más destacadas que se pueden comentar? La primera de la que vamos a hablar es la detención de dos individuos por robo e intimidación a ciertas horas de la noche y en los alrededores, José Ramón, de la estación de autobuses. Sí, efectivamente, se trata de dos individuos, uno de 35 y otro de 18 años, pues bastante, con bastantes antecedentes policiales al respecto y muy conocidos. Bueno, pues que esa noche les dio por amenazar a los viandantes o ciudadanos que salían de la estación y, bueno, pues les requerían que les entregasen dinero y si no, pues se llevaban sus bolsos o sus maletas o intentaban y tal. Total que, bueno, pues al cabo de media hora o tres cuartos de hora ya, cuando varios ciudadanos llamaron allí a la sala del 091 al respecto, porque habían tenido ya unos enganches con ellos dos, pues un vehículo policial que se trasladó al lugar de Seguridad Ciudadana procedió a su detención, interviniéndoles 250 euros y, además, otra serie de efectos relacionados con lo que venían en las maletas, pues un par de pantalones, unas camisetas y tal. En fin, bueno, pues no deja de ser, pues un, una actividad, bueno, pues de vez en cuando sucede así y, además, es que era sábado por la noche. Bueno, hablamos ahora de otra detención, en este caso por hurto y estafa, un caso con el que también queremos hacer un llamamiento de prevención, porque cuéntanos qué es exactamente lo que pasó, José Ramón. Pues lo que pasó es que una persona se personó en un domicilio, un domicilio habitado por dos personas de edad ya, de edad muy avanzada, con 80 y algo años, tal, y se personó en dicho domicilio diciendo que era, pues, un profesional de suministros eléctricos de alguna compañía, en fin, y le dejaron pasar y, en principio, tomaron confianza con él, no sé qué, y que tenían que rellenar un formulario y, bueno, pues este individuo les pidió la documentación y dentro de la cartera con la documentación, pues se apoderó de una tarjeta de crédito bancaria. Total, que al cabo de unas horas o un par de días esta persona se dio cuenta de que le habían hecho el cobro de varios compras que había realizado a través de internet, que no había sido él, con esta tarjeta, y luego que lo habían intentado en otras cuatro o cinco ocasiones más, por lo cual fue a denunciarlo a dependencias policiales y, bueno, pues las investigaciones condujeron a la identificación de este individuo y se procedía a su detención. En total, ¿cuánto dinero consiguió gastar de esa tarjeta, José Ramón? 250 euros, nada más. Luego intentó hacer otros tres o cuatro compras más de unos 94 euros cada compra, más o menos, pero algo que no llegó a producirse. Pero, vamos, fue detenido por un presunto delto de hurto de la tarjeta y una estafa. ¿Tenía antecedentes por algún caso similar? Tenía antecedentes, pero no por casos similares, por otro tipo de casos relacionados con delitos contra la propiedad. Bueno, con este caso decía, dar algunas recomendaciones o prevenciones. La primera, si nos visitan diciendo que son de la compañía del gas, del teléfono, del agua, la luz, lo que sea, ¿cómo se tienen que identificar para que sepamos que no nos están engañando, José Ramón? Lo primero, si tienen que identificar, pues ellos llevarán acreditaciones al respecto de que pertenecen a alguna compañía, alguna tarjeta, y después, a raíz de eso, claro, si la persona no es conocida, porque igual si ya viene viniendo a casa, pues todos los años, una vez o no, entonces... Si revisiones anuales que, por ejemplo, se tienen... Efectivamente, sin ningún problema, pero que consulten con la compañía adecuada. Lo normal, José Ramón, no sé si me equivoco, es que la compañía se ponga antes en contacto con nosotros día telefónico. En contacto con el particular, con el ciudadano, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y en el caso de que no se haya producido así, pues que tomen contacto con esa compañía, sea telefónica, sea de gas, de luz, en fin, y... Para saber si efectivamente se está haciendo esa revisión o esa visita. Efectivamente, y si esa persona está integrada dentro de esa compañía. Segundo error, confiamos, pero para rellenar nuestros datos personales, nunca facilitará a nadie nuestra cartera, ¿no?, tan a mano. Efectivamente, le dejas el documento de identidad y ya está, no hace falta darle la cartera. En fin, como bien digo, esto, siempre, estos delincuentes que se dedican a este tipo de actividad delictiva, siempre eligen, bueno, a personas de edad muy avanzada, no a gente joven o menor de 50 o de tal, porque entonces enseguida más o menos saben que van a ser, bueno, localizados y decir, oye, este hombre no es bueno. Bueno, pues, precaución ante todo, y el tercer caso del que les vamos a hablar en este caso es la detención de dos personas por el robo de dos perros de raza y su intento de venta, ¿no?, posterior. Sí, 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 efectivamente, además es una cosa curiosa, porque efectivamente dos personas, una menor de edad de 15 años y otra, una mujer de 18, que vamos, ambos eran pareja, sustraen del interior de un domicilio particular de una finca de aquí, de las inmediaciones entre la albericia y San Román de la Llenella y tal, una finca ahí y tal, sustraen dos perros, dos canes de raza Spitz, bueno, entonces, alemanes. Entonces, bueno, esto sucede a principios de octubre y, bueno, la dueña de estos dos animales parece ser que, bueno, a través de internet localiza a alguien que está intentando vender esos perros. Y al ver las fotos ve que son sus perros. Efectivamente, están ya un poco transformados porque les habían quitado algo de pelo o no sé qué y tal, pero, vamos, efectivamente, la reconoce. Y entonces entra a través de internet a contactar con la persona que lo está vendiendo y, bueno, pues, se hacen una pequeña... quedan y en la calle Márquez de la Armida, efectivamente, baja la señora y ve a un menor de edad... Ella se hace pasar por una compradora. Efectivamente. Y en la calle Márquez de la Armida ve que un chavalito, tal, está vendiendo ahí su perro y nos llama. Llama al C91, vamos allí, nos enteramos de lo que ha ocurrido, tal, que estaban ya denunciados y procedemos a la detención de este menor de edad. Bien. Posteriormente, el grupo de policía judicial que se dedica a estas investigaciones a través de internet y tal, pues, localiza también a la persona, a la chica de 18 años, que era la que había ofrecido a través de las redes sociales la venta de estos canes. Y, bueno, se procede también a su detención y a la recuperación del otro perro. Pero, vamos, es una cosa curiosa porque la dueña, la verdad es que lo hace muy bien y se mete y contacta y... Sí, porque, además, cambiándoles el aspecto y demás, quizá para policías es más difícil, ¿no?, reconocer el animal. Por supuesto, por supuesto. Pero cada uno propio sabe perfectamente cuál es su perro. Efectivamente, sí. Bueno, pues, caso curioso para despedir esta sección hoy, José Ramón. Muchísimas gracias, como cada semana que nos visitas. Te vemos justo la semana antes de que tomemos vacaciones de Navidad, si es que estás disponible. Sí, sí, sin ningún problema. Y así damos los consejos navideños habituales, ¿vale?, para que no nos pillen estas Navidades... Vale, muy bien. ...en el domicilio vacío. De acuerdo, sin ningún problema y aquí estaré. Bueno, pues, José Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos en un par de semanas y ustedes no se marchen. El programa continúa en tan solo unos minutos.